Cantaban en la casa, no los dejaban salir mucho porque estaban, como dijiste, en el hueso del mango. En la pepa del mango. En la pepa del mango. Y entonces estaban en la pepa del mango y tal. Entonces cantaban, tú fuiste a tomar clases con el maestro que me dijiste. Sí, sí. En la escuela, las influencias musicales, creo que había como dos grupos, ¿no? Era muy grave. ¿Undos eran los pops? Sí, sí, sí. Sí, entonces yo llegaba, bueno, yo estaba ya en tercero achillerato. Imagínate esto, Jordi. Yo llegaba y todo mi, el imaginario que yo tenía, mi imaginario, era el que tenía en mi casa. Yo solamente escuchaba esta música popular. No tenía ni idea de que era Menudo, ni Luis Miguel, ni ninguno de esos personajes que en ese momento era lo que estaba de furor, ¿cierto? Yo llegaba a mi colegio, tercero achillerato, y eran todos de verdad. O sea, los discos de Luis Miguel, las chicas los llevaban al salón de Menudo. Y todos, yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es? Yo ni conocía. Yo vivía en otro mundo totalmente diferente. Y ese fue como el primer shock que tuve como con un mundo exterior a mi casa. Luego después, en el bachillerato, ya en tercero bachillerato, sí, cuarto bachillerato, el rock, por ejemplo. Entonces yo salía de vacaciones, yo buscaba a los descansos, perdón, y buscaba a los que eran músicos también y me sentaba con ellos en los descansos. Yo veía que ellos hablaban de Kiss, de Van Halen, de Slayer, de Metallica. Yo no tenía ni idea. Entonces yo me iba para la casa y ponía estos cassettes y empezaba a escuchar esta música y yo decía, ¿qué es esto tan increíble, hermano? O sea, para mí era como una cosa loca. Lo más rockero que yo había escuchado en mi casa eran los Beatles y los Rolling Stones, porque había unos vinilos en mi casa. Pero el resto, nada. Entonces después ya, Carlos Pardo, que es un gran amigo mío que estaba ayer en el show, que fue novio de mi hermana Mara por muchos años, fue la primera persona que me llevó a la casa vinilos para yo escuchar de otra cosa, que no fuera Carlos Gardel. ¿Te acuerdas cuál fue el primer vinil que llegó que no fuera Carlos Gardel, los Panchos? Rush, Jess, Van Halen, Bruce Springsteen, Black Sabbath. ¡No mames! ¡Fantástico! Sí, sí, sí. Y yo veía ese cover de Rush. ¿Urgent era de Rush? Urgent. No estoy seguro de ese disco. Creo que sí, yo no me acuerdo. Bueno, en fin. Tom Sawyer y bueno, yo no me acuerdo realmente. Ted Nugent. De hace mucho, no, ese era otro, ese era otro. Ajá. Yo veía ese cover de Black Sabbath y yo decía, esto está como muy miedoso, hermano, ¿qué es esto tan miedoso? Una señora ahí como toda tétrica, parada afuera de una casa como toda miedosa, ponía eso y sonaba, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto tan chévere? Y empecé a sentir una atracción por este sonido, o sea, muy increíble, que tenía mucha relación como con la situación que se vivía en esta ciudad en ese momento. Entonces empecé, ya tenía 13, 14 años, 15 años, empecé a salir de la casa por primera vez, solo con mis amigos, a descubrir esta selva, que era una cosa increíble. ¿Cómo era vivir en esa época? Aquí en Colombia, específicamente en Medellín, era un poco, creo, la época de Pablo Escobar, la época de narcotráfico, la época de violencia. Era horrible, era horrible, era horrible, porque de alguna manera y como una manera y como una forma de sobrevivir, decía yo, nos fuimos como no acostumbrando a eso, pero era como que ya vivíamos con eso, ¿sí me entiendes? Y entonces sonaba una bomba y era como, ah, sí, ahí sonó una bomba o no sé qué. Era miedoso, bueno, horrible. Sobre todo aquí lo que más me impactó de todo ese momento fue, bueno, a mis hermanos obviamente, que les pasó varias cosas. Entonces, la bomba de la Macarena a la Plaza de Toros, uno de mis hermanos estaba ahí, no le pasó nada afortunadamente, se lastimó, pero no le pasó nada. Pero hubo una, aquí una matanza, se llama la matanza de Oporto, la masacre de Oporto, que fue algo, tenaz, que fue una discoteca de chicos jóvenes, donde yo fui con mis amigos del colegio, íbamos a entrar y no pudimos entrar, por alguna razón, no recuerdo cuál, no pudimos entrar, no fuimos para una cercana que se llamaba Casa Verde. Pero cuando estábamos sentados en la mesa, en Casa Verde, pidiendo, llega corriendo el mesero, váyanse ya de aquí, que acaba de haber una masacre aquí al lado, váyanse ya para su casa. Y aquello fue horrible porque... ¿Al lugar donde ustedes iban a entrar? Sí, sí, sí. ¿O sea, literal, se salvaron? Nos salvamos de milagro, o sea, de milagro. Cuando hablo con uno de mis hermanos, mi hermana Mara me dice, es que estamos vivos de milagro, pues, o sea, es que lo que nos ha tocado vivir aquí ha sido muy loco. Al otro día me llaman por la mañana un amigo, imagínate que hay un amigo, uno que conociamos, Camilo, Camilo estaba ahí, hermano, Ay, ¿cómo así? Yo no puedo. Entonces, Camilo era de mi colegio, yo le daba clases de guitarra, entonces yo llamo a la casa de Camilo como a las 10 de la mañana. Eh, por favor, Camilo, no, él no está, señor. ¿Dónde está? No, es que él no está. Me contestó la muchacha, no, él no está, es que ayer a él lo mataron. Y yo, ¿cómo así? Dios mío. Eso fue para mí un golpe muy teso, muy duro, muy duro, muy duro. Y esa época de Medellín es horrible, horrible. Por eso aquí en Medellín cuando salen todas estas series, hermano, de narcos, o sea, nosotros nos das fastidio. Porque a pesar de que eso fue hace tanto tiempo, ya no, pues la ciudad ha cambiado, no significa que ahora no tengamos ningún problema. Obviamente que sí, pero sufrimos demasiado con eso, sí. Fíjate que me gusta mucho que digas y que además que digas que evidentemente no te gusta esa imagen. Porque, por ejemplo, México tiene la imagen de violencia en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo dice México, el lugar más peligroso, uno de los lugares más peligrosos del mundo, ¿no? Colombia, la gente piensa en narcotráfico y tal, y gente como tú, como Shakira, como Balvin, como Maluma, como Karol G, están campeones. O sea, yo siempre lo digo como ya atrás, digo, ¡guau! O sea, simplemente Shakira, Juanes, Fonseca, empiezan a cambiar completamente. O sea, es hablar otro tema, otro discurso de Colombia. De todo lo que tiene Colombia, talento, música, corazón, humildad, cercanía, y eso es algo muy lindo. Sí, Shakira, Shakira fue la, pues creo que la primera, no la primera, porque antes de Shakira obviamente estaban muchos otros artistas de música, como Grupo Nietzsche o Totora Mompocina y esto, pero digamos a un nivel así comercial gigante y gigante, pues Shakira, obviamente, y Carlos Vives. Y yo creo que ellos para, pues para, para todos nosotros fueron como, ¡guau! O sea, esto se puede, esto se puede. Pero fíjate qué lindo, quizá no, digo, seguramente lo has pensado, pero quizá no tanto, como te lo estoy diciendo ahorita, o sea, eso que te duele tanto de Colombia, de esa imagen, tú le estás así, tú eres una parte importantísima de que le da otra imagen a Colombia. Sí, bueno. O sea, tú con tu trabajo, con tu disciplina, con todo, qué lindo, porque tú te acabo de mencionar siete de los artistas más importantes del mundo. Sí, y ahora, y bueno, y ahora, Jordi, aquí lo que está pasando en esta ciudad es increíble, no te imaginas. La cantidad de productores, de compositores, de artistas nuevos que la gente todavía no conoce mucho, pero bueno, esto es una locura, hermano, que está, es una revolución, y no solamente a nivel musical, sino también a nivel cine, literatura, pintura, o sea, es una cosa de verdad, en serio, muy, muy especial. Yo lo siento, yo cuando llego, cuando voy a Provenza, al Parque Lleras, digo, ¿qué es esto? Digo, aquí se respira talento en cada esquina, en cada persona. No, no, hasta yo me sorprendo, yo digo, esto no es, la Medellín que yo conocía hasta no es, o sea, esto es una locura. Oye, ¿cómo te compras tu primera guitarra, o cuál fue tu primera guitarra? Bueno, mi primera guitarra era, pues, estaba en la casa realmente, pero mi primera guitarra eléctrica, me la compré en una prendería, no sé cómo se dice en México, prendería. ¿Una casa de cosas usadas? Una casa de compraventa, sí, es. Cosas usadas, ajá. Y como yo vivía en el centro, entonces yo me iba a andar en el centro a buscar, entonces estuve ahorrando durante como un año, pues, todo el dinero que me daba en mi casa para comprar. La comida en el colegio, pues, yo no me la gastaba, entonces ahorraba la plata. Mis hermanos me ayudaron un poquito con algo, y después me compré una guitarra que era marca Cort. Una guitarra, no sé, ni. Llegué a la tienda, la prendería, la compré, fue mi primera guitarra eléctrica, pero no tenía amplificador, ni tenía ni siquiera cable para conectar. Entonces yo era como que tenía la guitarra, pero no sabía ni siquiera cómo tomar la púa para tocarla. O sea, nunca había tocado con la púa, siempre tocaba con los dedos. Ok. Así que fue como muy chévere, pero bueno, conocí amigos, amigos, un día se me ha dañado el sistema eléctrico de la guitarra, y un amigo me dice, no, yo conozco a un amigo que estudia ingeniería electrónica que te puede ayudar a arreglar esa guitarra. Y yo, ah, listo, de una, vamos. Nos montamos en la bus. O sea, la compraste sin que funcionara. Sí, sí. Sin cable. Sin cable, sin amplificador. Bueno, entonces nos fuimos a la casa de este amigo mío, se llama Andrés García. Entonces yo iba a la casa de Andrés García, tenía una guitarra que él mismo había hecho, y era como con chuzos así, espadas, y era como, wow, ¿qué es esto tan increíble? Tenía el pedal de distorsión que él mismo había hecho, y yo, no, este mal es un teso, hermano. Y tocaba mucho mejor la guitarra que yo. Entonces yo le dije a Andrés, enséñame a tocar un poco la pajuela, ¿cómo es esto? Y con él comenzamos este grupo que se llama Equimosis, que fue un grupo de metal que... Comenzó siendo metal, y después rock más con influencias latinas y esto, pero... 12 años estuvieron, ¿no? 12 años juntos estuvimos, sí. Imagínese, o sea, tu primer grupo de Equimosis con 12 años, tal, y completamente en metal. Y te digo, ayer que te vi en concierto y dije, no, no, bueno, se le sale el rock por todos los coros. Se me sale el demonio ahí. O sea, tú vas con la guitarra, pero... Y aunque esté tocando, o sea, no sé, o la cumbia, o el vallenato, lo que sea, pero hay algún lenguaje del rock que está ahí impregnado en mi forma de tocar. Por eso siempre ha sido raro para mí, y digamos, siempre ha sido muy pop para los rockeros, o siempre ha sido muy rockero para los pop, y es como que me quedo en un lugar donde... Pero yo siento que... ¿Tú sabes que eres muy Juanes? Sí, yo siento que eso es lo que es Juanes, es lo que soy. Mi música es eso, es los dos mundos, los dos mundos. Yo no puedo renunciar a ninguno de estos. 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 No puedo renunciar a ninguno de estos.